Ahorita lo que voy a hacer es que voy a mojarla porque dice que pues así se ven más los detalles para que pues ustedes me den su opinión, me digan si pues les está gustando, cómo está quedando o si ya mejor definitivamente echamos la camioneta al fierro viejo. ¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este bonito canal llamado Maem. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo va quedando el cajón California. De igual forma también les voy a comentar por qué va tan retrasado el proyecto de la Chevrolet porque pues muchas personas me preguntan que qué pasó, que qué onda, que cuándo la pintan Fer, que de qué color va a ser, que por qué va tan atrasada, que ya la quieren ver. Cuando iniciamos el proyecto aquí en el canal les comenté que esta camioneta iba a ser un proyecto un poco tardado por las condiciones en las que la compramos. Por varias cuestiones amigos, la principal pues es hablando en cuanto a la economía. Todos estamos de acuerdo que pues ahorita las cosas realmente están muy caras y que también pues sale muy caro restaurar una camioneta y más como les comento en las condiciones en las que compramos esta camioneta se han tenido que pues ir comprando piezas nuevas. Poco a poco ya les he ido mostrando las piezas que se han comprado nuevas y las que no pues también usadas pero en buen estado. La segunda cuestión amigos es que al menos aquí donde yo vivo hay muy pocos hojalateros y los que hay pues están muy saturados de trabajo. Entonces pues cotizamos con varios hojalateros y todos coincidían en que me la tenían más o menos de 3 a 5 meses aproximadamente. Pero pues me decían que se las llevara de aquí a medio año o que ellos me hablaban cuando ya o que les sacara cita. El hojalatero que pues actualmente está trabajando la camioneta pues es muy buen hojalatero, es muy buen pintor pero pues con él llegamos a un acuerdo. El cual fue el siguiente como también pues él estaba muy saturado de trabajo me dijo que pues sí me la iba a pintar que a lo mejor pues sí se iba a tardar unas semanas porque pues también él tiene otros compromisos. Entonces en lo que quedamos amigos es en lo siguiente en que en lo que termina el otro proyecto va a estar viniendo cuando tenga chance. Ya una vez terminado el otro proyecto ahora sí va a venir a dedicarse completamente aquí a la camioneta. Ahora sí amigos vamos a lo que vinieron a este video a ver cómo está quedando el cajón California porque de hecho es a lo que más ahorita se está dedicando el hojalatero. A mi agree con los años cielos. izamos a la camioneta. Escucha con los años cielos. Los años años, el tiene cada pasada. No hay nada. Tendrano nada más a las 10 estables. Ojo ahora компании quien sea, Que nadie sea en la camioneta. ya te llega, abajo a la camera si te pasa aunque cosa llasa. Lo hace esto. Miren nomás esa chulada amigos, ahorita nos vamos a ir acercando para mostrarles más detalles. Ahorita estaba tapado el cajón amigos, pero déjenme lo limpio para que ustedes vean cómo va quedando. Bueno amigos, pues ahorita ya limpié la camioneta, ahorita lo que voy a hacer es que voy a mojarla porque dice que así se ven más los detalles para que ustedes me den su opinión. Me digan si pues les está gustando cómo está quedando o si ya mejor definitivamente echamos la camioneta al fierro viejo. A mi parecer siento que este costado está quedando bastante bien amigos, ahorita ya tiene la primer mano de fondo. Sí tiene dos o tres detalles, pero pues aún le falta. Por la parte de adentro también ya aplicó fondo, como pueden ver este pues ya se la sacó un poco de detalles. Esta es la parte que va pegada a la cabina, como pueden ver también ya arregló unos pequeños detalles. Por aquí tenía unos hoyitos y pues por aquí ya los tapó. Este es el otro costado por la parte de adentro amigos, como pueden ver también ya lo está detallando. A mi parecer pues siento que está quedando bastante bien. La parte interna de la batería amigos también va a ir pintada del mismo color de la camioneta. Ayer llovió y como pueden ver ya empezó a oxidarse, a lo mejor al rato la limpien. Y así va la cosa con la camioneta amigos, la verdad es que a veces sí me desespero y ya quisiera que ya estuviera, pero pues es un proceso y pues hay que esperar. Respecto a la pregunta que me hacen mucho amigos, que de qué color va a ser la camioneta, me gustaría pues dejar un video en el cual hablará específicamente sobre eso, pero pues sí les puedo adelantar que me gustaría que fuera blanca, negra o roja. Yo sé que pues muchas personas me van a decir que pues son colores muy comunes y me van a decir que pues tenga un color así como muy fosforiloco, muy locochón. Estaría padre amigos, la verdad es que pues hay colores muy chidos, pero pues también hay que pensar en un futuro. Por ejemplo pues si surgiera una emergencia, pues hay veces que pues te tienes que deshacer de tus bienes, aunque pues no quieras. Y con un color pues muy fuera de lo común amigos, puede haber de dos, que se vea pues muy padre o si no también pues que se vea muy fea. Y pues en un dato caso de que se llegara a vender, pues qué tal y la persona interesada pues me dice que la camioneta sí le gusta y que está padre, pero pues el color no le gusta. Pues me le van a querer hacer el feo, entonces pues yo sé que con color negro, rojo o blanco, que pues como ya les comenté son los más comunes, pues no va a haber pierde porque también pues hay que asegurar lo invertido. Aprovechando aquí un pequeño paréntesis amigos, déjenme les muestro aquí mis camionetas de colección, son realmente muy poquitas. Por ejemplo, miren amigos, esta color negro la verdad es que se ve bastante padre, puede haber miles negras, pero de igual forma pues sigue viéndose muy padre, también por ejemplo esta roja de igual forma puede haber mil rojas, pero pues sigue viéndose padre. Este pues es un ejemplo muy vago amigos, pero pues yo sé que habrá personas que coinciden conmigo y también habrá quienes no. Así que pues ustedes ayúdenme a elegir entre esos tres colores amigos, de igual forma pues también si alguien me dice ¿Sabes qué Fer? Pues no coincido con lo que tú estás pensando y yo te recomiendo que mejor la pintes de este color, pues yo no estoy cerrada a opiniones amigos. Hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, nos estamos viendo hasta la próxima y espero que estén súper bien.